...hace mucho tiempo. ¿Nos escuchás, Alfonso? Sí, ¿qué tal? Denispia, ¿cómo le va? Todos en el piso. Y efectivamente, vinimos hasta acá, hasta la puerta del Hospital Borda, en el barrio de Barracas. Si querés te puedo comentar un poquito cómo arrancó la jornada. Vinimos hoy alrededor del mediodía. Ingresamos por donde se puede observar, por esta entrada. Yo lo que pude ver, de entrada nomás, es una desolación un poco grande por ahí, siendo que es un lugar muy grande. Como se puede ver, hay una playa de estacionamiento de varios metros y, atravesando recién esta playa, nos encontramos con el hall central. Mirá, llegué hasta el hall central y ahí me dirigí hasta la mesa de informes y pregunté por Javier Belgeri. Me dijeron que ellos no tenían datos, pero que me acercara hasta Admisiones. ¿Qué es Admisiones? Un pabellón donde están los recién llegados. Es, si se puede decir, el pabellón con más seguridad que existe acá en el Hospital Borda. ¿Por qué está acá Javier? Porque acá vienen los que recién entran. Cuando recién ingresan, ellos se evalúan. Según en las condiciones que esté el paciente, se queda en este pabellón o si no, lo derivan a otro. Lo que hacen es lo siguiente, hay como una junta de médicos y ellos lo evalúan. Si es peligroso, o sea, si corre riesgo de escaparse, el paciente continúa en este pabellón. Y si, en cambio, puede moverse sin ningún tipo de peligro del que huya, ya es derivado... Ahora, Alfonso, perdóname, vos hablabas de peligro que huya y eso, porque se hablaba de que él no se lo dejaba a Javier juntarse o salir al patio todavía por miedo a que quiera huir. ¿Esto es cierto? Claro. Bueno, yo lo que hice fue ir hasta la puerta de este pabellón, me anuncié, hay que dejar los datos, y este señor me comentó que no tienen acceso al patio porque corren el riesgo de escaparse, ¿no? Lógicamente pueden ver un paredón, pueden tentarse y pueden escaparse. Ya ha pasado, por eso tanta seguridad. Alfonso, tuviste la oportunidad de estar hablando con él, y estoy hablando de Javier, a quien conoces hace mucho tiempo, el trabajo periodístico te llevó a que lo conocieras, pudiste entrar, lo viste. ¿Qué pasó cuando estuviste frente a él? ¿Con qué hombre te encontraste? Sí, Pia, la verdad, yo no sabía con quién me iba a encontrar, porque no sabía... Por todo lo contrario, cuando ingresé, lo vi, me vio, ¿qué haces, cómo andás? Nos saludamos, y le dije, bueno, Javier, yo estoy acá para lo que necesites, vengo de parte de la producción también, porque estamos muy interesados en tu situación, en ver cómo estás de salud. Y él me agradeció todo esto, me dijo que tenía buenos recuerdos del programa, mandó saludos para Denise, para Pia, y dijo especialmente que Pia también tenía muy buenos recuerdos, muy gratos recuerdos, porque había estado en momentos en el que él había necesitado ayuda. Yo lo que te puedo comentar también es que lo vi muy bien, de semblante, lo vi bien físicamente. ¿Vos llegaste en el horario del almuerzo, Alfonso? ¿Vos compartiste el almuerzo? ¿Él estaba almorzando? Yo llegué, no, sí, yo cuando llegué habían terminado de almorzar, habían comido unos ravioles con tuco, después tenían postre, que puede ser a veces un postre, puede ser una fruta también, gelatina, me comenta que ellos tienen las cuatro comidas, tienen el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, y que de todos modos también la gente puede traerle cosas, no sé, algún chocolate, algo para comer, alguna bebida, en ese sentido no hay problema. Es más, estaba comiendo con un compañero de habitación que le habían alcanzado un sándwich de milanesa, así que estaba compartiendo un momento con este muchacho. Lo que te puedo comentar también es que este pabellón, yo cuando entré había entre 10 y 12 personas. Adentro del pabellón hay habitaciones que tienen entre dos y tres camas, sin puertas, o sea, duermen todos así, digamos, comunicados, y eso sí, hay a veces hasta dos y tres habitantes por cada habitación. Pero son tranquilos, ¿no? Alfonso, digamos, está en un pabellón tranquilo, que se lo ve que está viviendo tranquilo. Claro, de hecho, él estaba comiendo un sándwich con este compañero, yo supongo que era el compañero. La verdad que más me quedaron grabadas dentro de lo que pude hablar con Javier, es que necesita paz y tranquilidad, y que en este momento está muy tranquilo, que es algo que logró a partir de esta internación. Tomo esa frase, lo que me dijo es eso, que... Alfonso, tomo esa frase, gracias por tu buen trabajo ahí, trabajando en vivo desde el Borda, paz y tranquilidad, y está contando Alfonso que lo vio, que pudo estar. ¿Qué te pasa cuando escuchás que de parte de él viene eso? ¿Te sentís más tranquila vos? ¿Sentís que está contenido, que está bien? ¡Bien! Oficial